Ahora Juan nos cuenta lo que hizo. Cuenta Juan. Yo hice un germinador, un de poroto negro y otro de lenteja. El de poroto negro era más chico al principio y el de lenteja más grande. Pero ahora cambió, el de poroto negro es más grande y el de lenteja más chico. Cuando decís más grande es más alto, creció más. Cuenta Juan. Y el más gordo, uno más ancho. El tallo más ancho y el tallo más finito. ¿De qué? De semillas, el de lenteja es más finito y el de poroto negro es mucho más gordo. Se observa que las hojas son muy grandes también, hojas bien grandes ya tenemos. ¿De qué? Oye, pero tenía un puntito acá, luego que le sacan las hojas. Encima se están por salir las hojas. Martina y Juan Martín van a explicar el germinador. A ver Juan Martín, ¿qué hiciste? ¿Un qué? Un germinador. Un germinador. Un germinador con semillas de? De lenteja. De lenteja. ¿Y creció o no creció? Creció. Creció. Creció mucho. ¿Tiene? ¿Qué tiene? Tiene tallitos. Tarditos. Hojas. Hojas. ¿Y abajo qué tiene? Semillas. Semillas. Semillas y las talas raíces. Muy bien. Precioso Juan Martín. ¿Y qué hará? ¿Qué hicimos con tu germinador, qué hará? Lo encerramos. ¿En dónde? En una caja. En una caja. Lo pusimos dentro de una caja totalmente cerrada. Bueno, ahora la vamos a abrir a ver qué vemos. Ahora que lo abrimos, ¿qué hará? ¿Qué observamos? Está medio amarillo. Ahí está. No creció como los demás. Y no está verde. ¿Todo eso porque le faltó? Luz. Luz. Bien. Muy bien. Santino nos cuenta lo que es. Hice un germinador con lentejas. Primero le puse el algodón. Después le puse las lentejas. ¿Y qué más? Le puse un poquito de agua. ¿Agua? Ya hace una semana que lo hice. Ah, ya está. ¿En qué lugar lo pusiste? ¿En un lugar oscuro o con lentejas? Con más o menos luz y con más o menos oscuridad. Muy bien. Gabriel nos cuenta qué hicimos con ese germinador. Lo pusimos en una caja y le hicimos un agujerito. Lo dejamos y después lo vimos y estaba todo corrido donde hicimos la ventanita. ¿Se habían doblado la rama? Había doblado la rama y al costado donde estaba la ventanita. ¿Por qué esa ventanita dónde la pusimos? Contra el sol. Ahí está, hacia el lado del sol. Muy bien. ¿Por qué hubiera pasado eso? Porque quería agarrar el sol. Porque la planta busca el sol. Muy bien. Precioso. Bautista nos explica ahora. Yo hice un germinador con lentejas y crecieron muy rápido porque la dejé un día sobre remojo. Porque hiciste otro día porque hice un germinador y lo hice solo con lentejas. Como no tenía nada más, ninguna semilla ni nada más para ponerle, lo hice solo con lentejas. Maricarmen nos explica qué hicimos con su germinador. Nos hicimos en un recipiente. ¿En un recipiente? Sí, con una camionilla de color. ¿Y qué pasó con el germinador? ¿Siguió creciendo igual? Sí. No. ¿Qué pasó entonces? Algunas crecieron y otras igual. ¿Y otras ramitas? No. ¿Por qué será que no crecieron las otras? ¿Qué era lo que le faltaba a ese germinador? Le entró aire, pero le faltó luz para seguir creciendo. Muy bien, precioso. Valentina nos explica cómo hicimos con los germinadores el trasplante hacia la tierra. Hola, hicimos con los germinadores. La gente nos mandó los germinadores para llevarlos a la escuela después de que, después que miran 5 centímetros de alto y después de unos días vimos que necesitaban tierra porque el algodón ya no le daba tanto. Nosotros hicimos con los germinadores. Hicimos una maceta reciclada con tierra que trajimos de casa y la mayoría fueron botellas recicladas como macetas. Y fuimos al patio para trasplastar los germinadores. Sacamos la plantita con el algodón. Y los sacamos un poquito de algodón, los pusimos de donde estaban antes, el algodón que sacamos. Y un poco quedó porque si no se iban a romper las raíces y no podían nacer más. Hicimos unos gallitos en la tierra para poner los germinadores. Tientas metas que se iban a romper las raíces y no le daban la tierra a las raíces. Gracias.